La directora de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente... ...ha visitado a Ornachuelos para conocer la situación de su parque... ...e intentar agilizar con el Ayuntamiento... ...aquellos trámites que queden pendientes. "...quería conocer de primera mano pues realmente... ...cuál es la situación, cuáles son las necesidades... ...cuál es la problemática que puede tener... ...para pues darle ese impulso, si hiciera falta... ...para agilizar muchas de las cosas... ...pues que realmente hagan que los habitantes de Ornachuelos... ...y los ciudadanos y las ciudadanas de Ornachuelos vean... ...que su parque natural, que es un parque protegido... ...es un activo económico importante para el desarrollo". La alcaldesa de la localidad ha aprovechado... ...para trasladar a la Junta... ...algunas de las reivindicaciones que podrían potenciar... ...el valor del Parque de Ornachuelos... ...como atractivo turístico... ...por un lado, la creación de una zona de acampada. "...la pradera es una finca pública... ...en la cual se tomaba muy bien por los vecinos de Ornachuelos... ...y creemos desde el ayuntamiento que haría un proyecto... ...el cual llevaba muchos años estancado... ...para hacer un camping... ...porque entendemos que dentro de un parque natural... ...las personas que vienen a visitarnos... ...quieren estar dentro del parque natural... ...entonces así, se lo hemos solicitado a la directora general... ...el que hacer un convenio... ...el medio ambiente... ...con el ayuntamiento... ...en el que los vecinos puedan disfrutar de este parque". Pero también ha querido Murillo... ...hablar del llano de los perejiles. "...un sitio conflictivo... ...porque esto es de confederación... ...no repercute tampoco mucho a medio ambiente... ...pero sé que ellos nos van a abrir las puertas... ...van a intermediar con confederación... ...para que se tome... ...y se pueda aceptar y estar aquí... ...con unos permisos en unos días puntuales... ...como puede ser que estamos acostumbrados... ...hemos estado toda la vida acostumbrados... ...en Semana Santa... ...o en algún fin de semana entre abril y mayo". Esperanza Perea se ha comprometido... ...a implicar a la Consejería de Medio Ambiente... ...en aquellos aspectos relacionados... ...con hordachuelos que le conciernan. "...todo aquello que... ...bueno pues que es competencia... ...de la propia Consejería de Medio Ambiente... ...y aquello que no lo es... ...pero que vemos que es un activo importante... ...tanto para el ayuntamiento como para el parque... ...pero que depende de otras administraciones... ...como puede ser el caso de la competencia... ...de confederación hidrográfica... ...pues actuar de intermediario... ...para ayudar a que también... ...se pueda ver este tema lo más rápido posible". Tras la reunión mantenida entre ayuntamiento y junta... ...la directora de Espacios Naturales... ...se ha reunido con empresarios locales... ...para recoger sus peticiones. ¡Gracias!